Por otra parte, aunque ahora es algo opcional, muy pronto los contribuyentes podrían tener que verificar su identidad cuando visiten la página de servicios de rentas internas. Se trata de un programa de identificación facial que busca combatir los fraudes y los robos frecuentes de identidad. Guillermo González nos lo explica. Muy pronto todos los contribuyentes tendremos que registrar electrónicamente nuestras caras y grabarlas en un nuevo sistema de comprobación de identidad que está implementando el Departamento de Rentas Internas. Es una herramienta digital que el gobierno está usando para que todos puedan acceder de manera segura a sus cuentas personales de impuestos. Definitivamente la tecnología va caminando y el IRS tiene que ir al compás. Tras grabar su rostro, los contribuyentes deberán enviarlo al contratista privado llamado ID.me. Esta compañía guardará su registro electrónico y lo dejará archivado para que usted pueda entrar de manera segura a su cuenta personal del IRS, consultar sus movimientos, sus pagos y su historial de impuestos. Imagínate que uno va a hacer su declaración y que aparece en el sistema que ya uno la hizo, que alguien se le adelantó y le hizo un fraude. Entonces, mientras más herramientas de seguridad implemente el IRS y las demás instituciones, mucho más tranquilidad tiene uno como ciudadano. Una herramienta muy buena. Luis Felipe Jacobo es experto en preparación de impuestos. Dice que esta herramienta del IRS es la mejor alternativa para evitar fraudes y suplantación de identidades. Dos delitos que van en aumento y que afectan de manera muy importante a esa dependencia del gobierno. Esta es una herramienta más del IRS para enfrentar el robo de identidad. Si el sistema electrónico no reconoce la cara en la nueva herramienta digital, se le pedirá al contribuyente realizar una videollamada en vivo y brindar mayor documentación que compruebe su identidad. Por ahora, usted podrá presentar su declaración de impuestos sin utilizar esta herramienta. El Departamento de Rentas Internas continuará aplicándola de manera gradual, pero aún no ha confirmado a partir de cuándo será obligatoria. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.